En mi cabeza se quedó aquella pose, aquella pose, aquella pose Lo hicimos en Barcelona y otra vez te vuelto a New York Aquella pose, me mostré en otra pose La bellaca, su mirada, la delata Puebla abajo en su bata, no tiene nada Sin la mujer, la puerto a la casa Sin la mujer, la terraza Y sin cojones que todo el mundo sepa Que le quede claro a quién ahora te lo mete Como si fuera su moto, ella se trepa Grita que no estamos en la biblioteca Cuando duermen, le pido adiós y hasta los ángeles Que siempre te me cuide y en todo lo que desee Es hacer, recuérdame de dónde ser Aquí estés, que suerte la mía Te encontré, tú eres mi gloria Volveré a ti aunque me quede sin memoria Quiero ver tú desde...